El Carnaval 2019 de Carlos Sancarriza. Claro, mira, nosotros queremos hacer las cosas bien organizadas, sobre todo agradecer a todos los grupos que hoy se vieron en la sala de cabildo, sobre todo a mis compañeros ediles, a bomberos, a Tránsito del Estado, a todos los voluntarios que nos van a apoyar en este carnaval, agradecerle que tengamos esta coordinación para poder hacer las cosas bien, queremos un carnaval bien organizado y sobre todo darle la certeza a la gente que viene de que van a estar atendidos, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de realidad y sobre todo la integridad de las familias, que así como vengan, vayan a su casa con bien. Esa es la finalidad de este carnaval 2019 de Carlos Sancarriza. Oiga, algunos compañeros se quedaron todavía en el carnaval de Cozabalopan, pero en el carnaval de Carlos Sancarriza, ¿el recorrido cómo inicia? A ver, el recorrido es el que se tiene acostumbrado, el día domingo, el domingo 5 va a salir de la colonia José López Portillo, de la calle Jalisco, venimos por todo Boulevard México, agarramos el tramo de la avenida Veracruz, salimos a la carretera federal, entramos por Boulevard Miguel Alemán y concluimos aquí en la calle Juárez, en la zona centro de Carlos Sancarriza. Y el martes 7 vamos a salir de la calle Juárez, invertido ahora de la calle Juárez, Boulevard Miguel Alemán, carretera federal, y finalizamos en la avenida Veracruz, frente al parque de la colonia José López Portillo, donde vamos a concluir con bailes. Bueno, vemos que estuvo el comandante de la policía municipal, tránsito, bueno, las fuerzas de tarea. Así es, yo pues muy agradecido con ellos de la invitación que se les hizo para poder coordinar estos trabajos, y sobre todo agradecerles nuevamente, de verdad, porque así lo hacemos todos. Recuerden que el carnaval no lo hace Paco, lo hace el pueblo, y hay que brindarle la herramienta necesaria para que tenga la seguridad y sobre todo que esté todo tranquilo, que esté todo en paz. Y si les recuerdo, todo con medidas, nada con exceso, hay que divertirnos sanamente. El alcohol no nos puede transformar en lo que no somos, somos gente, somos humanos, somos hermanos, y por lo siguiente así hay que vernos todos. ¿El apoyo del gobierno del Estado se ha solicitado? Claro, nosotros ya solicitamos lo que es seguridad, seguridad pública, fuerza civil, y pues ya hemos tenido plática con el secretario Erick Sinero, y al parecer ya tenemos eso, solamente estamos haciendo un oficio para que llegue ya a formalizarlo, pero ya hay una plática anterior que tuvimos con el secretario de gobierno. Bueno, aquí tenemos a la síndica también, ¿algo que su impresión ahorita de esta reunión? No, pues como ya lo dijo el alcalde hace unos momentos, agradecerle a todas las personas que estuvieron apoyándonos, ¿verdad?, a Protección Civil, a la Policía Municipal, a todos los voluntarios que estuvieron con nosotros, y pues queremos que este carnaval sea un carnaval alegre, un carnaval sano, donde la gente se divierta amenamente, de una manera sana, todas las familias lo disfruten, y que pues se caracterice porque haya mucha seguridad. El año pasado hubo saldo blanco, ¿no?, en Carnavaldo. El año pasado hubo saldo blanco, y esperemos que este año siga igual o mejor. ¿Lo dice su nombre? Sí, soy la doctora María Guadalupe Suárez Loyo, síndica del ayuntamiento. ¿Regidor, nos puede decir su nombre? Sí, pues, licenciado Melcide Ramos Cruz, regidor único. Pues estamos en el proceso, pues todo esto, prevenir, y que se lleven las tareas necesarias, este, pues agradecemos a todos los que van a participar, a los voluntarios, a seguridad pública, a todo el apoyo que nos están brindando, por, pues, queremos un carnaval en Saldo Blanco, y que la gente se venga a divertir sanamente, y paz. Ok, director de... No, el regional, el enlace regional de protección civil y acciones para... Buenas tardes, buenas tardes, soy Rafael Fermán Moreno, y aquí con el gracias por la invitación del señor alcalde Paco, vengo a ser en representación de protección civil para apoyar aquí al director, este, David, y que sea un carnaval bonito y que no haya nada de problema, ha sido un saldo en blanco, y con el apoyo de los directores de salas de tránsito, policía federal, estatal, y la... y las demás, este, fuerzas de trabajo, que todo salga bien. Bueno, el director, a ver, los nombres completos. Mi nombre es el licenciado de enfermería David Montalvo, agradeciendo igual la invitación del señor alcalde para realizar el evento del carnaval, igual con la colaboración de nuestro comandante Omar Cortés, su cuerpo bombero, o el PC estatal, la policía, el tránsito del estado, vamos a contar con mucho apoyo, sobre todo, pues, como ustedes vean, tenemos tres ambulancias en muy buenas condiciones, van a estar los tres al servicio, la ambulancia del compañero de bomberos, la motobomba, y todo lo que se requiera en un momento dado en cuestiones de primeros auxilios, o auxilio en general, para prestarlo de inmediato a la ciudadanía de Carlos Zacarrillo. Vamos a también pedir apoyo a nuestros vecinos de municipios, como Cozamblóapan, Amateclán, Chacaltianguis, para coordinar todo, hacer un círculo de seguridad, y mantener nuestro carnaval en saldo blanco. ¿Vías alternas para poder circular? Claro, claro que sí, se va a inaugurar una calle sobre la calle Conalete, que sale directamente a la carretera, con tránsito del estado se van a tener una coordinación, se va a tener una coordinación estatal y local, para que tengan todas las fluencias de realidad en las diferentes arterias, y no tengamos un cuello de botella, como en otras ocasiones se nos han hecho, con el compañero Aurelio, él es el que se va a cargar de lo que es la vialidad, como Comandante de la Policía de Tránsito del Estado. Y igual, igual como pedimos, como le pedimos a toda la ciudadanía, cuando ahorita en las playas, el respeto a nuestras autoridades, los señalamientos, las ubicaciones, cómo se les vayan a otorgar, y esperemos contar con el apoyo también de todo el pueblo para continuar con saldo blanco en nuestras festividades. Gracias.